Hola chicos de Joku, este es un segundo vídeo de la segunda misión en GTA San Andreas, Android y mi nombre es CJ777, Loquendo, espero que les guste y empezamos. Me voy caminando, no me voy a subir a ningún pinche carro, todos los carros son mierda. Irda me voy a estrellar, va a explotar, mejor me tiro XD, ya llegué y empezamos la misión, primero debo entrar a mi casa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.